Espíritu del negro primero Va contigo Es con el negro Claudio Y vamos a ver si se pone en la fila todos Porque como si lo vamos a hacer sin clientes Nos van a quitar hasta las luces de la vela Nos las van a cortar Si, espere, espere, espere Si, manto más Bájate de ese poste de luz Esos bombillos no nos sirven en la casa, chico ¿Estás quedando en la vida? Ay, mija Baja toda vez, ¿no ves que esa banda se está cayendo a tiro? ¿Sí te cae ahí? Permiso, muchachos, me tienes un... Permiso Ay, aquí tiene que ser Porque es la única puerta que me cate con puertas Bien, barato, las casas de brujas tienen puerta y me cate con puertas Buena, usted la brujo ya la moví, ¿verdad? No Yo no soy la bruja de Gran Ove, mi amor Yo soy Helga, la esposa de Olaf o el amargado Y soy tan amargada como él ¿Me entendiste? Sí Y lo de la puerta subo de más Sí, bien, es verdad Disculpe Quédate tú, siéntate para que me cuentes tu problema Venga, me permito Mucho gusto Mira, yo tengo todo eso que está ahí Ajá Yo te fumo el tabaco Te hago documento falseado Te arreglo las uñas Que por cierto te hacen falta Te tomo fotos Te falsifico récites Que quieren que te haga ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo te llamo usted? Bueno, mi nombre es Chepina Vigoria de Chacom A mí me dice Chepina A mí me dice Chepina A mí me dice Chepina para la casa Chepina es más fácil, más corto Una cosa así más Un más folclórico Pero es más amigable ¿Chepina o Chepina? Sí, Chepina, Chepina, Chepina No sabe el nombre de San Bueno, se sabe que yo llego aquí porque En realidad hay bastantes cosas que uno necesita como sustituir Porque uno, por ejemplo, uno va para el botiquito No, mamá, mamá Pero por ejemplo, usted viene siendo como la psiquiatra pobre O sea, usted no es pobre Quiere decir que es una psiquiatra para los pobres Por menos una que no tiene dinero para pagar esas cosas No viene viva a la mujer, para el más barato, más económico Y no hace tantas... Entonces, claro, pues ¿Usted me podría ayudar en eso? ¿En qué? Porque no me ha dicho cuál es el problema ¿Qué me parece? Mira, mira Estamos en confianza para eso viniste Yo te estás llevando al sitio indicado Y yo te voy a hacer absolutamente todos los trabajos Que yo sé para cerrarte de tu problema Pero primero que cerrarte de tu problema ¿Cuál es el problema? Yo sé que tú eres muy profesional, de supuesto Lo que pasa es que... Bueno, ya... ¿Cómo estás montando acá? ¿Qué oye? O sea, no he comprobado nada, pero... O sea, anoche me llegó a las seis de la mañana Y ya tenía semanas fuera Llegó con el cuento y que... Y que un... Un paparazzi que está preso en Fran Si quieras valiente de él Y yo dije, pero macho Si tú tienes más chacón ¿Qué se me dice? No, pero es chacón, chacón De Fran te chacó Yo le digo que era verdad Porque... Yo desconocí la realidad, pero no sé Bueno, mira, yo me voy a asesorar con el tabaco, ¿verdad? Bueno, a ver, ¿cómo es que se llama el tipo? Esa es chacón El perro Perro y chacón, perro y chacón Sí Yo te voy a decir una cosa, mi amor Aquí se denota hasta por encima de la ropa que sí te está montando cacho Yo te veo venir desde lejos Y yo digo, a esa que está ahí A esa que viene por ahí Le están montando cacho Esta es una cachuca Eso se denota sin necesidad del tabaco Pero ¿cómo no se van a montar cacho, mi amor? Si yo me di cuenta inmediatamente cuando trate que todo te afecte a las piernas Porque eso no te afecta a las piernas ¿Tú crees que esto pega con esto? Ah ¿Y con esto? Tú tienes que acomodar tu vida, mi amor Tienes que acomodar tu presencia primero Para que chacón no te monte los cachos La más violeta, protégeme, protégeme y protégela Tengo mucho trabajo para hacerte Tengo mucho trabajo para hacerte Para quitarte esos problemas que tienes encima con la mujer ¿Y chacón? ¿Son varias o una? ¿Tú sospechas de varias o una? Porque te los montas de... Yo voy a contestarte las preguntas una por una En primer lugar Yo tengo varios artistas favoritos Y mi artista favorito es Pedro Soto Y él se dice que donde hay pelo Hay alegría, parece un aceite de las piernas Eso en primer lugar En segundo lugar hubo un error Chulita la que lava en la casa me metió esto a lavar Está hacia juego todo Con jabón azul El azul y yo tiño esto porque es de mala calidad ¿Qué otra cosa es? No te has pensado que te tengo un concurso de dieta Si supieras que sí, sí, me metí una vez en un concurso local en sexto grado ¿Qué? ¿Concurso de qué? El nuevo curso de dibujo Pero concurso es concurso Bueno A lo que vamos Vamos a comenzar por pedirte plata para los materiales Necesito 120.000 bolígrafos para los materiales para arreglar ese chacón Para que te deje de fastidiar Y para que te deje llegar tarde y meterte todas las mentiras que tú te dejas meter Porque tú también te dejas meter todas las cuentas que el tipo te está Dame 120.000 bolígrafos para prestar con los materiales Pero serán materiales de construcción Tienes que tener mucha fe y creer mucho en todo cuanto yo te diga ¿Ok? Pero yo todavía estoy confiando en ti, ¿oíste? Yo todavía con todo mi estrategia yo confío en ti Lo que pasa es que tú me estás diciendo 120.000 bolígrafos ¿Tú sabes cuánto me traen los cuadernos que yo compré? Por eso estamos con el problema de los útiles escolares ¿Entonces por qué viniste si estás limpia? Para cada alguien le vas a tener daño ya Bueno, mira, óyeme lo que te voy a decir ¿Tienes fe o no tienes fe en lo que te voy a hacer? Porque esa es la parte 50% importante de todo esto Yo te voy a hacer una pregunta y yo te voy a tener fe Depende de lo que tú me contestes Ok ¿Tú crees en la metafísica? Bueno, meta aquí, meta allá ¿Tienes que no? ¿Qué es eso? Yo estoy creando metafísica y yo soy metafísica Mira, o sea, yo me he transportado Que un autobús no se te vaya Que el nuevo circo está haciendo el autobús y tú no quieres que se te vaya Tú te ubicas mentalmente el autobús No es el autobús, es el chofer Lo que tiene la barriga afuera con la cabeza abierta Es el chofer Tú le dices Agarra tu llama rosa La llama rosa, la línea rosa De aquí hasta allá Agárra el esculto De la nueva que estoy secando Y todo el tiempo tu llama rosa allí Agarras y jalándola tú Mientras tanto Tú estás pura hasta que llegues ¿Qué vas a hacer? La llama rosa hace lo que puede Y después la llama violeta La llama violeta es para no ponerse bravo Transmutarse, cancelarse Transmutado, cancelado Llamas violeta, protegen y protegen ¿Cuántos colores más hay? No, con esos dos hasta ahora Bueno, hay el rayo azul Ajá, ¿qué es este rayo azul? El rayo azul es el que uno pierde Ajá Pues déjame pedir Déjame decirte que ya tú lo perdiste todo Porque desde que se abrió ese hueco de corte En la cama de los honros Todas esas palabras se desaparecieron Y las rayas tuyas están en tu imaginación Que si tu rayo violeta Que si tu rayo está ahí Y por eso es que Chacón te tiene Los cachos que ya no cabes por esa puerta ¿Me entiendes? Porque te crees en algo que no existe ¿Cómo te explico? Mírame el cerebro por aquí ¡Eh! 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 ¡Eres que eres ahí, una estúpida! Y ya está comenzando a creer En lo que tienes que creer Por eso que estás hortiada Es una corduda Y te me vas Porque tú no tienes nada Para pagarme el mil y medio Y está ¿Qué quiero más aquí? También que yo me sentí En el que tienes espesa Me tienes hortinada Ahora vete con tu muchacho Que estás metotando el barrio Ah, por cierto ¡Aquí la única carita Es cuando yo te caer Lo que diste ¡Más! ¡Ábreme bajito! Te voy a hablar bajito ¿Quién es mal aliento? ¿Quién es mal aliento? ¡Más! 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 Yo sabía que esas carotas Con agua Van a ser fuerte Yo sé que tenía el cerebro Y yo vivo cerebro con caries Que he visto en mi vida Voy a llamar a Chacón Para decirle que es tan digno ¿Quién es mal aliento? ¿Quién es la natureza?